Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy continuamos con la serie LLM Ops y vamos a hacer el fine tuning de un Vision Transformer Classifier. Para ello vamos a utilizar un dataset que es el IPACS. Es un dataset que viene de una competición bastante antigua de Cagle que tiene unos 9 años aproximadamente o algo más. Y bueno, nosotros, o bueno, yo lo he estado utilizando en el ámbito de la detección de algunas condiciones usando las imágenes de las retinas. Entonces la competición original trataba de detectar una de las enfermedades que se pueden detectar o más bien detectar, confirmar si tienes una enfermedad que es la diabetic retinopathy. En el proyecto en el que yo estuve haciendo esto, mirábamos otra enfermedad que es el clinical kidney disease, que es una otra más que, bueno, al final lo que hace un doctor o un especialista es mirar determinados áreas o síntomas que se ven en la imagen de la retina para confirmar en conjunto con otros marcadores que el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Bueno, todas estas imágenes que vienen de esta competición de Cagle, como os digo, es bastante vieja ya y bueno, pues ya está cerrada, pero bueno, la data está ahí y se pudo utilizar para hacer researches y para poder, digamos, hacer vuestros propios entrenamientos, como os podréis imaginar, hace nueve años no había Vision Transformers, incluso la persona que ganó en el Leatherboard, pues utilizó alguna técnica bastante convencional que hoy está completamente, como se dice, superada, ¿no? Una Sparse Convolutional Network. Bueno, entonces, como digo, esto, este es el origen, digamos, de dónde vienen estas imágenes y cómo las vamos a utilizar. Las imágenes en total, estoy aquí todavía haciendo el fine tuning, voy a ver si lo encuentro, dónde tengo, está aquí, efectivamente. En total, el dataset contiene 88.702 imágenes y estaban divididas, como os dice aquí el overview, si no me equivoco, un momento, está aquí en la data exactamente. Había cinco categorías de DR, de la enfermedad, y, bueno, pues se trataba de hacer un clasificador que, digamos, clasificara las imágenes acorde a una de estas cinco clases. Posteriormente, se creó este otro dataset, que es el que vamos a utilizar hoy, y que fue un poco cómo se hizo este proyecto donde yo estuve colaborando, que es un modelo de calidad, ¿no?, de calidad de la imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, es obvio que si la calidad de la imagen no es suficiente, pues lo primero que se está perdiendo es el tiempo, ¿no?, porque le tomas a un paciente una imagen de la retina, si la imagen de la retina, luego la, hasta que le llega, digamos, al especialista, pues tarda un tiempo, si cuando llega al especialista esta imagen es de baja calidad, pues no va a poder evaluar, vas a tener que volver a llamar al paciente de cero y volver a hacer las imágenes. Con lo cual, la evaluación de que la imagen que has tomado de la retina es adecuada es fundamental en este tipo de procesos para, digamos, maximizar o minimizar, como lo queráis llamar, el tiempo que, o la intervención de las personas que saben analizar estas imágenes, los doctores, digamos, que su tiempo, digamos, es precioso, ¿no?, y en todo caso, este es el approach que se tomó, pues primero crear un modelo que te dijera si la imagen tenía una calidad adecuada, y luego se hacía un segundo clasificador en el cual te daba ya un nivel de DDR, ¿no? Entonces, el primero era fundamental, porque os he dicho, si no la imagen no era adecuada, pues hay que volverla a tomar antes de que el paciente se vaya y antes de que esa imagen llegue al doctor. El proyecto final trataba de meter estos dos modelos con un modelo de riesgo al final en un medical device, en un dispositivo médico, el cual pudiera ser utilizado por una simple enfermera o tú mismo en casa, ¿no?, a lo mismo que se está atendiendo ahora mucho en la medicina, en poder llevar, descargar el sistema de salud lo máximo posible con garantías, ¿no? ¿De qué se trataba? Pues no se trataba de detectar la enfermedad, sino de todo lo contrario, detectar de que no tenías la enfermedad, sin hacer un modelo de riesgo, el cual te dijera que, pues mira, estamos seguros de que no la tienes. Pues a la más mínima seguridad, a la más mínima probabilidad, esto obviamente se hizo con un margen de probabilidad, con un blur de error, pues si tenemos la más mínima duda de que pudieras tener la enfermedad, pues cualquiera de ellas, o DR o CKD, se podía o no se podía extender a otro tipo de enfermedades, no solo del riñón o de diabetes. Pero de lo que se trataba era de que un usuario en su casa adquiere un dispositivo de bajo coste, se hace la prueba, si te dice que no está, como prácticamente como un test de embarazo o algo así, aunque no lo creáis, y si te dice que no lo tienes, pues bueno, tranquilo, y si te dice que tienes algún riesgo de que puedas tenerlo, vete a ver un especialista. Los estudios que se hicieron, se podía llegar a retirar hasta un 45% de los pacientes con estas enfermedades, digamos, del circuito de los especialistas, que hay pocos, y están sobrecargados como en cualquier otro sitio, sobre todo en países como el Reino Unido, Estados Unidos, en Europa, suelen estar muy sobrecargados los sistemas de salud. Como veis aquí, la enfermedad, esta misma, por ejemplo, DR, pues afecta a un montón de millones de personas solo en la USA, entonces, digamos, en United States, en los Estados Unidos. En fin, bueno, vamos a ir a los detalles. Estas imágenes de este dataset, fue un dataset, es lo que llaman un curated dataset, el cual se utilizó específicamente de las imágenes originales del iPad, se tomaron un subconjunto de ellas y se creó un dataset nuevo con las imágenes originales y clasificado de la siguiente manera. Tenemos para dos subconjuntos, Train y Test, y luego en el Test tenemos los cinco niveles y tres categorías de calidad, Good, Usable y Reject. Y lo mismo para Test. En este ejercicio que os voy a enseñar vamos a utilizar solo el Swagset de Train para crear el modelo de calidad. Si queréis luego replicarlo en vuestro entorno, pues podéis utilizar todas las imágenes. Yo para hacerlo un poco más ligero solo he utilizado las de Test. Bien, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, el dataset completo con todas las imágenes tiene 88 Gbps, o sea que si tenéis idea de bajaros esto, pues bueno, tened en cuenta que va a tardar un bastantito. ¿Por qué? Porque la imagen de una retina normalmente y sobre todo utilizando las tecnologías modernas suele ser una imagen de alta calidad que tiene unas dimensiones bastante poderosas, 3,5,0,4,2,3,3,6, y esto suele pasar con cualquier tipo de imagen que se está tomando dentro de los sistemas de salud, para cualquier tipo de análisis. Esta imagen es muy pesada, con lo cual todas las imágenes que se obtuvieron están sin etiquetar, obviamente lo único que sabemos es del ojo derecho o del ojo izquierdo, y si tienen o no tienen la enfermedad, y en este caso luego fueron reetiquetadas con el tema de la calidad. En el modelo final, como os digo, era una pipeline en la cual había diferentes modelos, uno era el que analizaba la calidad, otro era el que te daba si tenías o no tenías la enfermedad, y de ese último modelo, en vez de utilizarlo como un clasificado, lo que se utilizó fue como un feature transformer, para sacar un vector con todas las features de la última capa donde teníamos el mapa de features, en este caso utilizamos una red de FitcherNet V2, no utilizamos el VIT que vamos a utilizar ahora, y de esa capa, de la última capa lineal donde teníamos features, esas features se utilizaron luego en conjunto con otra metadata, que era el gender, la edad, y luego la laterality que llaman, si es el ojo derecho o el izquierdo, pues con eso se le añadió esa metadata al vector extraído por el clasificador, para crear un clasificador final, o un modelo de riesgo final, que te dijera si tenías o no tenías la enfermedad, más bien eso, que te confirmara que no la tenías, y con un umbral de riesgo, y si estabas por debajo de ese porcentaje, tenías que ir al médico a confirmar. Bien, entonces, como os digo lo que he hecho aquí, lo primero es, de todas las imágenes que yo las tengo localizadas en mi máquina, una fase inicial que se hizo era preprocesarlas, el modelo original se... se entrenó una red neuronal con una imagen de 587 por 587, completamente desde cero, digamos, completamente desde cero no, más bien lo que se hizo era tomar una EfficientNet B2, pero este fue el tamaño, o sea, una EfficientNet B2 con los pesos por defecto, y se entrenó con estas imágenes. Lo que os digo es que el tamaño, en vez de ser el que tienen estas imágenes de 3.000 y pico por 2.000 y pico, se redujo a 587, porque 187. En este caso, el tamaño que se va a reducir es menor. También en el proceso de preprocesado, que son las imágenes que tengo aquí, se hacían otras transformaciones, entre las cuales había, pues bueno, centrar lo que llaman el fundus en el centro de la imagen y hacer una normalización de la imagen. Por lo cual, ahora mismo, las imágenes que voy a tratar yo, ya las tengo preprocesadas. Con lo cual, el proceso, si lo queréis repetir en vuestro entorno, variará un poco, o sea, variaría de bajaros todos los 88 gigabits de imágenes y hacer un preprocesado de la imagen desde el inicio. Yo, afortunadamente, como yo ya lo he hecho, pues voy a utilizar las imágenes que ya tengo preprocesadas y las volveré a redimensionar a 224 por 224, que es el tamaño de entrada con tres canales que utilizamos en el VIT Transformers. Bien, entonces, como os digo, aquí tenemos, estoy haciendo, bueno, haciendo una serie de conteos, mirando lo que tenemos en el propio repositorio, tenéis las imágenes en la parte de data, esto os lo pondré luego en el... tenéis los dos ficheros, estos dos ficheros son la traslación de estas tablas que tenéis aquí. Entonces, lo que hice yo era bajarme todo el dataset e iPacks y mirar al nombre del fichero y si estaba el fichero y esos... a ver si lo digo. Esas imágenes fueron las que luego me copié a una serie de subdirectorios dentro de mi sistema de ficheros. Como veis, aquí me creo una lista con todas las imágenes del data frame de test, de train, y con todos los nombres de imágenes del fichero de test. Lo que hago luego es comprobar de que la imagen la tengo dentro de las preprocesadas y si no la tengo me imprime el nombre de la imagen. O sea, lo que estoy haciendo aquí ytero aquí en pre underscore lst tengo todos los nombres de todas las imágenes que tengo en preprocessed y aquí lo que estoy haciendo es chequear de que todas están dentro. Como veis, la condición de que imprima es si no está dentro. Lo mismo lo hago con el de test y luego lo que estoy haciendo ahora ya para este ejercicio es incluso como os he dicho de la parte de de train he tomado pues 9000 para el fine tuning que estoy haciendo ahora, 1200 para la validación durante el training y luego otros 1200 para la validación el holdout dataset. Cualquiera de los dos podéis utilizar como holdout dataset y como validación durante el training. Entonces aquí lo que he hecho es también que el balancear el dataset algo que seguramente es discutible porque como os fijáis si os fijáis en las etiquetas no están balanceadas. Quizás sería más razonable no balancear el dataset y mantener los ratios de las etiquetas. Esto os lo dejo a vosotros es un tema digamos más no filosófico sino digamos que deberíamos de respetar la estadística y dejar los ratios que hay. por un tema digamos el ejemplo de aquí no se trata de que veáis como digamos particionar el dataset se trata de ver el como hacer el fine tuning del BIT y esto pues bueno cada uno pues tendrá su secreto yo en mi particular opinión lo que hubiera hecho es ni siquiera tocarlo. Aquí lo que he hecho es un poco por reducir el número de ejemplos para que el tiempo de training sea menor y hacer unos simples cálculos para que para que los números fueran digamos enteros y entonces he creado tres data frames que están balanceados pero bueno como os digo lo lógico sería dejar los ratios como están en un ejemplo real. Una vez que me he creado los tres data frames con imágenes haciendo sampling y balanceando las clases pues salvo la metadata a tres ficheros CSV y luego hago una copia de las imágenes pues a a tres me preparo lo que lo que sería el el los directorios de donde luego voy a leer para crear el dataset al estilo transformers ahora os enseñaré esto y entonces pues bueno al estilo transformers como bien sabéis tenéis una root y luego pues tenéis train si vais a crear train train test y validation tenéis tres carpetas a ver que os lo voy a enseñar que es más fácil verlo que decirlo iPads aquí me he creado una carpeta que se llama canal veis tres test contiene una carpeta de cada una de ellas y luego dentro de las carpetas pues tenéis las imágenes tardará un poco vale entonces esto al final así es como se organiza la información para luego en el siguiente notebook que os voy a enseñar crear los datasets para entrenar el modelo déjame ver cómo estamos por aquí bueno está subiendo por ahí a 82 no sé a dónde acabará pero bueno incluso con estas los parámetros que he usado son los mismos estoy haciendo una reusando el mismo notebook que utilicé para otro vídeo similar que subí al canal con otro dataset que es otro de los proyectos que se llamaba non-safe for work y he utilizado exactamente los mismos parámetros con lo cual el otro tenía cinco clases este tiene tres no es la idea como os digo el que tenga ni siquiera buen performance quiero enseñaros cómo hacer el proceso de principio a fin y el tiempo de hacer el fine tuning pues era sería en otro en otro vamos en otro para cuando tengáis vosotros un caso real no obstante ya está está dando buenos resultados incluso con valores por defecto ya ha tocado los 83 que bueno no está mal no es que sea perfecto también os voy a decir una cosa nosotros y esto digamos fue una decisión tomada por los especialistas los especialistas médicos no los especialistas técnicos fue que en la clasificación que aquí hacen estos esta gente de este dataset pues ellos no la consideraban adecuada nos dijeron que si es good y usable esto lo va a usar el médico con lo cual no tenía sentido hacer una tercera clasificación con lo cual lo que nos dijeron era todas las good y usable se se convierten en buenas y las que son reyed son reyed porque lo que decían tenía con cierta lógica era que si tú qué es lo que vas a hacer con la usable vas a pasársela al doctor para que la evalúe o no y bueno esto dice pues no lo tienes que decir vosotros yo te diría que sí pues si nos dices que sí entonces aquí sobra una categoría o sea lo único que me la pues si quieres en todo caso puede ser algo informativo como para decirle al doctor que esta imagen tiene una calidad peor que otra pero dices eso dice cuál es la diferencia entre una entre una imagen usable y una imagen good y dice pues bueno esto es bastante dice nadie te ha dado una respuesta de cómo cómo ayúdame a identificar una imagen qué es lo que qué es lo que tiene que tener la imagen entonces te dicen es la experiencia claro la experiencia es algo muy subjetivo ¿no? entonces pues al final lo que se decidió es unificar good y usable en una y reject en en otro lo mismo también en en el caso de estas clasificaciones de 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 R por lo que nos dijeron eran bastante antiguas dice ahora no hay estas cinco clasificaciones con lo cual esto también es cierto que todos estos procesos médicos conforme se va avanzando en la investigación pues muchas de las cosas para las que has podido preparar algo pues se quedan los soletas ¿no? daros cuenta de que esto tiene nueve años y toda la tecnología médica nueve años ha cambiado mundo entonces bueno que lo tengáis en cuenta o sea por eso no me no me quiero meter demasiado en en los en si es bueno o malo porque esto al final habrá habría que adaptarlo a los requerimientos exactos de un proyecto de estas características os puedo comentar que estos proyectos si al final van a hacer como hicimos en ese proyecto crear un un dispositivo médico por ejemplo en el tema de Estados Unidos tiene que ir a la FDA hay que hacer una submisión es muy serio el tema tiene que estar completamente documentado tiene que haber un tracking de todo lo que se ha hecho durante el proyecto tiene que haber incluso todas las imágenes que vas a usar dentro del proyecto tienen que tener un tracking de cómo se han tomado o sea esto no es tan sencillo aquí lo que estamos haciendo es un tema técnico de cómo se hace un fine tuning pero os cuento un poco de cómo es un proceso de estos por lo cual no vamos a hacer demasiado hincapié en cómo digamos performa el modelo bien nos seguimos con el una vez que hemos terminado con la copia de las imágenes me las he copiado a tres a estos tres folders que cada uno de ellos pues tiene en el esto pues nos vamos al siguiente notebook que es crear el dataset al estilo humming face o al estilo transformers entonces pues aquí tenemos las etiquetas me creo mi diccionario aquí tenemos la validación perdón los paths el root del 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 dataset de train de validation y de test aquí me creo una una las labels el objeto class label de dataset transformers y aquí simplemente me creo unas listas en las cuales voy tomo el pad de la imagen del pad de la imagen extraigo la categoría que es digamos si si veis aquí lo que estoy haciendo con el os walk me pongo en 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 este caso en train o en test y en test y entonces la posición menos dos una vez que has hecho un split usando el back slacks es la categoría o sea tú la posición menos uno es el nombre del fichero la posición menos dos es la categoría que es rellezo usable y la categoría menos tres es el estés en este caso bien lo que hago en todo caso es abro la imagen con pil aquí como veréis he renombrado image as pi image porque en datasets también tiene una clase image y claro que pasa si las importas tal y como está aquí la imagen la clase imagen de pillow sobreescribe en memoria la clase image esto os lo digo porque utilizas la clase image de datasets para luego crear aquí el el dataset al estilo Hugging Face bien abres la imagen la imagen la copias a la lista de imágenes el pad absoluto a la lista de pads y la categoría en forma numérica a la lista de categorías una vez hecho eso te creas tu diccionario de metadata para construir tu dataset y luego pues dataset from diccionario el mapping es la metadata que acabas de crear aquí las features son por un lado labels que es el de tipo value integer 8 esto es las labels y mis pads que es una string y image que es de la categoría image que viene de dataset tc image no es más que una una imagen pillow una vez que has hecho eso haces un casting de la columna labels utilizando el objeto de la clase c labels que has creado aquí y haces un un shuffle de la data para que no digamos esté digamos mezclada no tengas secuencialmente todas las imágenes como te pueda pasar si las como puedes imaginar estoy aquí leyendo secuencialmente pues obviamente tendremos al principio del data frame del dataset las good luego las reyes y luego las usables para evitar que se exponga de una forma no aleatoria la información a la red neuronal pues hacemos un shuffle hacemos lo mismo con el con el de validación y luego lo mismo con el de test una vez que hacemos que tenemos los tres datasets de individuos creamos un dataset diccionario con las con los tres datasets ahora aquí hacemos una revisión tomamos la imagen 400 y como veis aquí ya tengo mi imagen que tiene una etiqueta 2 esta sería una de rejet aquí miras las fichos de tu diccionario y aquí lo que vamos a hacer es saving to local de acuerdo saving to local no es más que convertir esto en una tabla arrow si nos vamos aquí a datasets creo que estábamos no estoy uno más arriba datasets este este salvado que hacemos aquí lo único que me está haciendo es salvarme el eh toda el 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 dataset en este caso es el de test en un fichero tipo arrow por supuesto con su con su metadata el más grande que es el de el de train pues tiene seis shards seis trozos donde estás aquí y bueno estos datasets ahora me lo he me lo he subido luego al 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 google collab ya que necesito esto necesita una gpu potente para poder funcionar y y una vez que me lo he subido pues que empezamos a trabajar con el modelo bien me lo he copiado en un pad aquí bueno os pasaré este este notebook también pues simplemente instalas lo que necesitas si instaláis la última versión de datasets una de las una de las celdas nos va a funcionar con lo cual digamos ceñiros a este a este a esta versión que es la última que soporta cargar una métrica de la forma que estoy haciendo en el notebook a ver si lo encuentro la métrica la estoy cargando aquí que es simplemente accuracy si queréis usarlo admetric de dataset tenéis que utilizar la versión de dataset menor de la 3.0.0 si no hay que utilizar evaluate que bueno en principio no no cambia demasiado como tendrías que construir esto de hecho creo que en algún vídeo por ahí tengo las estoy usando creo que los que hacemos un clasificador de texto de clases de documentos usando el t5 base si alguno tenéis interés os puedo hacer un os puedo indicar cuál es en el canal vámonos arriba aquí os pongo una serie de información del bit que vamos a usar este bit es un modelo ya lo hemos visto varias de hecho lo que vamos a hacer en este vamos a hacer hoy día hoy este vídeo luego vamos a hacer el de entrenar el el ddr y lo último que haremos será convertir los dos a onnx y crear un digamos al estilo de lo que podríamos hacer una simulación de lo que de lo que pudiera ser un detector de de una de una de estas ineses poner un crear un punto de inferencia en AKS en en azur con los dos modelos en uno en el cual predeciremos la calidad y si la calidad es adecuada pues lo pasaremos al siguiente modelo que es el predecir la 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 condición la enfermedad esto emula un poco a lo que os decía que se hizo en este tipo de en este proyecto y que es similar a lo que se hace en hoy día en proyectos de este tipo para que os hagáis una idea bueno el Vieti Base Patch pues es un es un imagenet que se ha entrenado con 21.000 clases 14 millones de imágenes en 21.843 clases este este modelo lo utilizamos como como base y lo vamos a especializar en las imágenes que 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 queremos esencialmente lo que se le hace a este modelo es quitarle el clasificador de la cabeza le pones uno nuevo y entrenas la las los pesos originales los dejas como están y entrenas de nuevo la la el transformer en este caso bueno aquí como veis estamos utilizando weight and bias a ver creo que esto lo tenemos aquí a ver dejarme un momento que me logue bueno entonces me monto el drive porque ups no quiere tengo que loguearme un segundito sign up with google si no me equivoco montamos el drive ya que tengo en el drive las imágenes me he subido si no me recuerdo mal en el drive my drive data no en data uno pues ahí tenemos los datasets bien api as fine tuning como veis aquí creo que este es el que está corriendo ahora train evaluation como veis bueno pues ahí está corriendo el modelo por ahí estamos ya en el ochenta y tantos bien esto como bien sabéis estos weight and biases es una de las herramientas de tracking and reporting para se usa especialmente con el LMS podéis usar Melflow podéis usar el propio Hubin Facehub o podéis usar local exacto yo lo utilizo no he querido tocar demasiado el notebook solo adaptarlo a este a este trabajo y ya está bien entonces pues damos una serie de metadata para hacer el login en weight and bias importamos las librerías que necesitamos la clase class labels aquí apuntamos a donde tengo el dataset que es el que he subido como veis aquí train hf validation como veis exactamente son los 9000 1200 1200 aquí vemos lo que tiene el dataset como veis la imagen aquí uno este es el elemento 200 del dataset de training como veis en imagen en imagen de imagen tenemos un objeto pil de tamaño 587 por 587 que es la imagen preprocesada y luego tenemos aquí la metadata que es el pad en el file en el file system este pad no es válido pero bueno tampoco lo usamos en principio o sea que lo podríamos incluso eliminar y la etiqueta aquí hacemos simplemente como veis es un objeto pil que simplemente si lo si lo visualizas en el propio notebook te lo va a enseñar una imagen de una retina veis el tamaño es 587 por 587 y luego aquí tenemos las etiquetas del de training y como se saca la etiqueta de un ejemplo en concreto que es este de aquí que es usable como veis es la etiqueta 1 usable y luego tenemos aquí vamos a cargar el el bit feature extractor el feature extractor es el el elemento que te transforma si os fijáis en el el feature extractor es esta parte que me crea o sea que lee la imagen si tienes que hacer redimensionamiento estandarización cualquier cosa que haces esto es lo que hace el vision transformer como veréis aquí en el en el le he dicho que no haga normalización porque ya la había hecho en la en la imagen preprocesada sino si vosotros vais a hacer la carga original no estaréis preprocesando la imagen entonces aquí os vendrá la imagen de 3000 y pico va y no sé qué entonces lo que le tenéis que hacer es normalizarla rescalarla y redimensionarla los valores de min esto sería conveniente es que los cambiarais os puedo pasar los que los originales que se utilizan en o que utilicen es con estas imágenes porque esto bueno no me no me dice que sea lo más idóneo pero bueno podéis podéis probar a hacerlo con esto y yo antes podemos hacer una prueba simple de volverlo a activar y veríais que cuando imprimes la imagen una vez pasada por el procesador el color varía muchísimo la imagen está completamente oscurecida una vez que pero eso también como os digo es que en el caso que os estoy enseñando esta imagen ya ha sido digamos normalizada o sea el normalizar una imagen y volverla a normalizar pues no no es no es adecuado bien cargamos en mi caso lo he dicho yo he cargado el 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 vietimixprocessor con normalización y aquí pues simplemente vamos a ver un ejemplo de como se normalizaría una imagen le pasas una imagen te retorna el tors el tensor de de pi tors y como veis ya la imagen ha sido redimensionada al tamaño que se necesita para atacar una a un viet que es 224 por 224 con tres canales y aquí simplemente pues la la hacemos un plot como veis ya la imagen tiene 224 por 224 de de ancho por por alto y si os fijáis la imagen por eso lo he imprimido aquí arriba era 587 por 587 de lo que se trata es de que si la imagen está es de este tipo pues que la imagen no se deforme ya que es un fundus deformado pues son síntomas también de enfermedades aquí la imagen hay que tratar que no se deforme de ninguna manera y que tampoco sobre todo si va si si la imagen va a ser observada por un ojo humano no tiene ningún no sufre ningún proceso de estandarización nada eso simplemente es lo que captura la cámara y eso es lo que se le entrega al doctor con lo cual hay que procurar que el efecto el entrenamiento de la red neuronal sea lo más similar al proceso que hace el doctor durante el análisis de esa imagen lo que tú no puedes pasarle a un a un clasificador es una imagen completamente distorsionada de lo que con respecto a lo que ve el doctor porque entonces digamos que no no es lo mismo bien aquí vamos a hacer todo el preprocesamiento de datos hacemos que creamos un un pequeño método para procesar una imagen y aquí vamos a hacer el modelo de transformación otro método para transformar todo el dataset entonces aquí lo que le pasamos es al dataset si os acordáis de ese es nuestro diccionario de datasets que contiene tres datasets y le pasamos a este ds con el método width transform le pasamos esta transformación que es simplemente pasar cada imagen por el feature extractor y ese input que te saca lo es perdón el input es lo que vas a devolver en conjunto con del ejemplo que le estás pasando al método con la etiqueta o sea lo que genera el feature extractor es este vector que es la imagen embebida y luego una vez de hecho aquí lo estamos lo estamos mostrando por un lado tiene los pixel values y luego le pasas en el atributo labels la label del propio ejemplo como veis aquí tenemos un tensor si aquí si no me equivoco hacemos pixel values podemos ver exactamente que es lo que hay ahí que será el tensor a bueno está todavía trabajando aquí abajo 83 bueno cuánto le queda no le queda casi nada bueno pues vamos a ver si no volveremos ahora en un segundo bueno da un tensor aquí ahora volveremos aquí en un segundo aquí tenemos la creamos la función de collate aquí cargamos la métrica para evaluar que en este caso es akura así aquí creamos los dos diccionarios el directo y el inverso aquí creamos nuestro modelo al modelo al modelo le pasamos un model name que es el que teníamos definido arriba que es el bit transformer el número de elevos que es el número de clases para el que vamos a instanciar la clase y el diccionario directo y reverso y reverso de etiquetas aquí creamos los argumentos de training aquí bueno sigo como veis non safe for work todavía tengo aquí todos los este es el output directorio o sea que podéis poner cualquier cosa esto lo va a crear aquí en el drive como veis me está creando este directorio bueno lo podéis llamar como os de la gana le echamos un vistazo baches de 16 la evaluación de estrategia basada en este número de post 20 plotting point true plotting point 16 true save and evaluate cada 400 steps learning rate warner steps etc y reportar to one db no push to hugging phase y al final de cada de cada patch salvame el mejor modelo creamos el training con nuestro modelo los argumentos la función de collate las métricas nuestro train train data set y validation data set y nuestro feature extractor luego aquí dentro de un bloque width con el one db con el width and bias pues creamos un job de tipo train y lanzamos el training al 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 lanzamos el training bueno esto ya ha terminado la mejor acura si ha sido un 81 que no es que esté mal pero bueno se puede mejorar completamente seguro ahora vamos a salvar el el esto y vamos aquí a crear un par de presentaciones de lo que ha sido nuestro entrenamiento esto lo podéis ver en el esto solo lo hacemos pues un poco para para ver que es lo que los retornaba el es aquí esto es la parte de training que no es que esté no esté demasiado estable y la parte de los posiblemente esto nos está indicando de que nos sobra nos sobra training ahora lo que vamos a hacer es guardar esta como una tabla dentro de weight and bias vamos a guardar una serie de artefactos y aquí vamos a guardar el modelo estas son las métricas finales y ahora aquí lo que vamos a decir es que del trainer tome el mejor checkpoint y no lo suba y esto lo vamos a llamar hay packs para luego ella packs quality para luego posteriormente bajarlo y convertirlo a un en x esto lo dicho si queréis utilizar width and bias width and bias sino utilizar el el a ver donde estoy 128 miramos el mejor checkpoint que es el 5200 y bueno entonces vamos a custom page save model vamos a hacer exactamente esto creo que no lo podemos vamos a hacer un rm antes o para asegurarnos de que guardamos el mejor modelo rm de esto de aquí y así nos aseguramos de que esto debería haber desaparecido de ahí perfecto ahora salvamos el mejor modelo al mismo directorio y lo cargamos en el weight and bias y esto si no me equivoco que no me equivoco lo subirá ahora mismo al nuestro workspace en weight and bias nos vamos a ipad fine tune pues esto debería estar de aquí a ver si lo encuentro ahí lo tenéis en artefacts ipad quality la versión que acabamos de subir si te vas al modelo puedes entrar en el en el último y aquí tienes pues bueno la meta la meta de ita yusix como podrías usarlo que es lo que haremos en los próximos vídeos una vez que hayamos y aquí tienes el modelo en formato pythorx safe tensors perdón en formato safe tensors que hemos que hemos creado con el con el con el con nuestro proceso de entrenamiento una vez que habéis terminado finito y se acabó el proceso y hasta aquí hemos llegado espero ha sido bastante condensado ha ido bastante rápido creo pero bueno es que ya yo creo hay bastante ya de este material también en el canal sobre el sobre como como clasificar como hacer fine tuning de este modelo este este data es un poco especial quería también que vierais un poco todo todo el tema de principio a fin hemos visto esto cuesta en algunos casos semanas en hacer todo el tema no por el por el proceso cuando ya lo tienes diseñado y y todos los parámetros probados y testeados pues ya veis que tarda se puede tardar unas 4 o 5 horas en hacer esto el tema más complejo es todo el análisis de las imágenes y hablar con los especialistas ya que bueno pues nosotros somos técnicos sabemos de computer vision o de IA generativa pero a mí me pones una imagen de un esto y me da igual que sea de un color que sea de otra no sé distinguir en esto esto lo tienen que hacer los profesionales y son los que tienen que darnos la información para que podamos crear el modelo adecuadamente eso lleva en algunos casos mucho tiempo hasta que se consigue sobre todo por lo os lo digo por el tema de las de las por ejemplo esto que vamos a que era lo que quería enseñaros antes ahí tenemos esto y aquí vamos a ver que save tiene esto pues era era de esperar 3224 por 3224 bien que como os digo es es difícil de para la gente que o sea tiene tiene que ser un equipo multidisciplinar de hecho tiene que ser lo exigen cuando cuando estás trabajando en uno de estos proyectos tiene que haber gente que son los que los digamos es lo que llaman stakeholders internas internos que que son los que están guiando el proceso completo de como de como se hace la evaluación del del modelo porque lo dicho si esto lo va a caer en las manos de de un paciente o de o de una enfermera y y no está correcto pues hay un problema y bueno problema reputacional y un problema médico y un problema que puede llegar a ser hasta de la de salud de una persona no entonces pues bueno todos estos esto que ahora hemos hecho bastante rápido pues lleva un proceso muy estricto y muy y muy detallado de como vas digamos construyendo todas las las fases de de tu modelo después de este fine tuning hay todavía un proceso larguísimo de de evaluación de resultados de de testeo y re evaluación contra otros datasets por ejemplo que no se han visto ni tienen nada que ver incluso os puedo comentar que nos decían los expertos que no es lo mismo esta enfermedad en los distintos continentes del planeta entonces cada cada raza tiene distintas digamos características no es lo mismo ver el ojo de una persona asiática que de una persona de áfrica que de una persona europea y tampoco es lo mismo otro de los de los factores que se estuvieron viendo era que no no era lo mismo el por ejemplo utilizar una imagen hecha hace como estas que estamos utilizando del año 2015 a utilizar una imagen de hoy día todo ha cambiado o sea la calidad es muchísimo mayor y bueno pues seguramente no se dé ningún caso prácticamente ningún caso de mala calidad con lo cual todos estos procesos varían con el tiempo y tienen que ser sobre todo monitorizados por los por los que saben nosotros sabemos de lo que sabemos pero de las enfermedades no sabemos y bueno lo dicho el tema de imagen médica es bueno es súper súper interesante pero vamos a una velocidad también como casi todo en nuestro mundo que es muy difícil seguir con lo cual lo dicho una de las de las cuestiones más más discutidas pues pues precisamente esto no dos las dos cosas que os he comentado que data set se tenían que utilizar para para hacer la evaluación final porque habíamos empezado con un data set en el Reino Unido luego se tomaron otros data set pero al final el producto se iba a comercializar en Estados Unidos entonces bueno parece que que no hay ninguna diferencia pues las hay las hay y muy y muy grandes y lo segundo era pues el esto que porque cuando se hace un dispositivo médico digamos que tú tienes que hacer challenge de todo de todo el proceso de principio a fin y una de las cosas que vimos es que claro si tomamos imágenes de hace 10 años tuvimos otro data set que incluso tenía imágenes de hace 20 años un data set completísimo pero claro la imagen tomada hace 20 años con un equipo de hace 20 años no tiene nada que ver con una imagen tomada con un equipo del año pasado es completamente diferente entonces pues esto tienes que tener todo este tipo de cosas en el mente aparte de luego saber cómo entrenar un esto no es que las tengas que tener todas tú sino que todo el equipo tiene que tener tiene que tener presente todo este tipo de cosas para poder tomar correctamente o diseñar correctamente el proceso de entrenamiento y evaluación del modelo para luego poder ser usado en un dispositivo médico muy bien eso es todo espero que os haya gustado que hayáis visto el vídeo hasta el final que os haya valido vamos a continuar el siguiente va a ser el tema de DR y luego como os digo haremos la exportación a UNX y todo el tema de automatización en AKS muy bien gracias por ver el vídeo hasta el final lo dicho si os ha gustado darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en YouTube venga un saludo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!